¿Cómo les va? Yo soy Emi Paulina y les presento lo más relevante del regional mexicano. Esto es 1000XLive. 1000XLive, las notas que se encuentran en boca de todos. Parándula regional. La cantante grupera Ana Bárbara celebró la graduación de su hijo mayor Máximo Emiliano, quien terminó sus estudios en una academia militar. La cantante compartió bellas fotos de la graduación de su hijo mayor, quien terminó con honor sus estudios en la academia militar Cúber, y la artista posa orgullosa del logro de Máximo. Lupiño Rivera asegura que no ha mentido en sus declaraciones sobre su expareja y madre de sus hijos, Macheli. Yo la verdad no tengo absolutamente nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Yo simplemente estoy, como quien dice, tratando de seguir adelante y es todo. No hay nada más. Gerardo Basúa, al igual que Nicolás Vallejo Najera Colate, también interpone una demanda en contra de Paulina Rubio en una corte de Miami en la que reclama la custodia compartida de su hijo. El también intérprete se cansó de querer arreglar sus problemas con Paulina de manera amistosa y al no obtener ninguna respuesta decidió proceder legalmente. Me despido, soy Emi Paulina. ¡Hasta la próxima!